Feliz en este día que cumples 15 años Todos te deseamos muchos más Todos te deseamos muchos más Todos te deseamos muchos más Eres mi niña linda, tan preciosa como el mar Eres mi niña hermosa, como el cielo estrellado Y la luna al brillar Cuando tú naciste, los pájaros cantaron Y los tuyos se alegraron La sonrisa, el murmullo, tu llorar Cuando tú naciste, los pájaros cantaron Y los tuyos se alegraron La sonrisa, el murmullo, tu llorar Feliz en este día que cumples 15 años Cuando tú naciste, los pájaros cantaron Y los tuyos se alegraron La sonrisa, el murmullo, tu llorar Cuando tú naciste, los pájaros cantaron Y los tuyos se alegraron La sonrisa, el murmullo, tu llorar Feliz en este día que cumples 15 años Feliz en este día que cumples 15 años Todos te deseamos muchos más Muchos más Muchos más Feliz en este día que cumples 15 años 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 Feliz en este día que cumples 15 años